¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Carlos Iglesias! ¡Bienvenido, en verdad, una vez más! ¡Invítalo a la sala, Marco! Para que vamos a platicar, porque yo quería platicar aquí, que está exactamente en el escenario, pero vente para acá. No, aquí, la Sarlogles. Para eso la compramos, para que los invitados... Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues cuéntanos un poquito sobre este disco, qué padre el ritmo, qué obviamente me encantó, ya el estilo muy marcado, ¿eh? Porque es difícil, muchas veces cuando se arranca en la carrera, pues ya trae un estilo propio, es complicado, y ahorita sí lo traes, pero muy bien. Pues mira, gracias primero que nada por la invitación, estamos felices de que nos hayan invitado aquí a su programa, y pues claro, venimos a presentarles este segundo sencillo, que se llama No Quiero Llorar, es un tema de Gilberto Iglesias, como ya les había comentado. ¿Quién es Gilberto Iglesias? ¡No lo conocemos! ¿Quién es Gilberto Iglesias? Bueno, pues él es mi padre, es un imitador comediante, que para muchos es el mejor, para mí, claro, que va a superar el que sea, ¿verdad? Para mi padre. Bueno, y todo este disco es una producción de él. ¿Y todas las compuso también? Son siete temas de él y los demás míos, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos con la promoción de ese, y ya les platicaré más ahí, como me vayan preguntando, yo con mucho gusto. Es el segundo sencillo, ¿verdad? Es el segundo sencillo. Es el segundo sencillo. Cuéntanos un poquito al respecto, ¿cómo se dio de que dijeras, papá, esto sí me gusta, esto no? Porque muchas veces él tiene un concepto de la música, tú tienes otro, y a la hora de amalgamar no es tan fácil, ¿no? Sí, de repente es complicado. Pero antes de que contestes, échate un tequilita, cualquier cosa. ¡Ándale! ¡Ándale! Porque aquí se habla a lo macho, y aquí ya después de esto vas a hablar a lo macho. ¡Y aquí somos bien! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo, eh! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Eso está! Va a ser como que me paloé. ¡Marco, no se lo tomó! ¡No, no se lo tomó! ¡No, no se lo tomó! ¡Aquí está la muestra! ¡Somos hombres o payasos! ¡Aquí está la muestra! ¡Somos hombres o payasos! ¡Fondo! 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 ¡Qué barra! No lo sabes quedar mal con los invitados. ¿En serio? Me lo tomé yo y tú no. ¿Lo vas a despreciar, Kar? ¡Qué barra! ¡No por nada! ¡Hándale, Marquito! ¡Arrajarse a su pueblo! ¡Órale! ¡Arrajarse a su pueblo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡Ay! ¡No, no! ¡Mira! ¡Cómo estabas criticando, Kar! ¡Ay, cómo está fuerte! ¡Platica conmigo! Oye, ¿por qué no te decidiste a imitar? ¿Qué hubiera sido más fácil para ti? No, claro. Seguramente porque es mi papá, ¿verdad? Eso sería lo normal. Pero es una carrera súper complicada y, bueno, requiere bastante esfuerzo y dedicación, ¿no? Realmente sí es muy delicada esa carrera. Pero, aparte, no. A mí me encanta cantar y me encanta ser bohemio. ¿Y alguna vez invitaste a alguien? Luego lo invité en la casa, según yo. Claro que no me sale, pero sí me gusta andar en la regadera y voy a hacerle como Vicente. ¿Y en qué momento nace la pasión por la música? Entonces, ¿cómo se para si dices esto o no? Pero la música, sí. Bueno, empezó cuando yo tenía mucho, pues, 12 años y empezaron con concursos de escolares, ya sabes. Y siempre los perdía. Desgraciadamente de cinco lugares yo quedaba en el quinto siempre. Y, bueno, empecé ahí con la cosita de componer y de tocar algún instrumento y le pedí ayuda a mi papá, que era el bueno ahí. Y, entonces, él me dio la oportunidad de comprarme una guitarra, de ponerme algún estudio pequeño, a ver qué pasaba conmigo, ¿no? Y fue la sorpresa, que fue algo muy cañón, porque hice un proyecto así súper grande, cuando estaba no tenía noción. Entonces, dijo, no, pues, vamos a meterle más ganas aquí a esto. Y, bueno, ahí empecé con el gusto por la música y, como le he dado los 22 años, ya dije, ya esto es lo mío y tengo que poder vivir de eso. Y vas muy bien, Carlos, porque cantas muy bien y, bueno, cobijado con esas composiciones, independientemente de que tu papá sea imitador, están las composiciones muy románticas, muy bonitas. Pero, mira, la tele es rápida, se está haciendo las letritas. Ya, no hay problema. Pero, ¿dónde presentas? Rápido. Sigan las redes sociales, Carlos Glez, ahí se van a dar cuenta de todo lo que hacemos. Te agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Roberto, nos despedimos. Hasta mañana. Mi querido Bochelo, nos vemos. ¡Tú dejas aquí!